La Semana del Cine Mexicano 2016 llegó a Chihuahua y durante los próximos días la sede de la Cineteca Nacional será una sala de exhibiciones gratuitas para numerosas obras nacionales para promover el séptimo arte donde además habrá talleres y conferencias. Roberto Sandoval, encargado de la Cineteca Capítulo Chihuahua, aseveró que este evento comenzó el año pasado y llega ahora a la capital del estado, con algunas obras destacadas como es la gala que se tiene para la película La Carga, cuyo actor principal Horacio García Rojas visitó la entidad para su promoción. Este evento se celebrará en la sala de Galileo Galilei del Museo Semilla, que desde el 4 de julio y hasta el día 10 habrá de proyectar diversas obras de cine mexicano para acercar al público a esta labor, pues se necesitan de más espectadores para hacerlo crecer. El productor asociado de la película La Carga, quien acompañó la rueda de prensa, Everardo Arzate, mencionó que es su gran importancia que se promueve el arte nacional, porque aunque se ha perdido terreno ante el mercado de Hollywood, se sigue haciendo un buen trabajo y muy destacado que requiere difusión. Platicó en particular de esta obra, la cual se filmó desde el 2014 y continúan en labores de difusión, por lo que la presentación de este lunes será un estreno que podrán disfrutar los chihuahuenses de manera completamente gratuita. Horacio García, el actor protagonista de esta obra, dio a conocer más detalles del trabajo, que tuvo un costo de 40 millones de pesos y se buscó ilustrar la esencia de la cultura mexicana en la época colonial, para ver más cerca el país que tenemos, lo bello que es, y destacando también que aquí se rescató una lengua mexicana tradicional, como es el náhuatl. Gracias. 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 complicado enfrentar esos paradigmas de los actores guapos y modelos para poder realizar el arte. Sin embargo, el arte va mucho más allá de esto y en México se tiene mucho talento. La cartela de la Semana del Cine Mexicano en tu ciudad 2016 estará disponible en la página www.ichicult.gov.mx o en www.imcine.gov.mx, así como las redes sociales del Instituto Chihuahuense de la Cultura para que se informen más también acerca de los talleres y conferencias que se ofrecerán.